Caemos siempre en The Ken, el juego tan criticado, pero han cambiado mucho las cosas, porque alguno de ustedes debe haber visto la película Así es la vida, con Enrique Muño y Luis Alipi, donde Arturo Gaciabur encarnaba a un socialista, y ya en esa época Enrique Muño le decía tú eres un muchacho bueno, che, pero socialista, cosa que el mismo Ergo pasó a ser para el carrerista. Vos podías jugar a la quinela, a la ruleta, pero no jugabas a las carreras, te decían, che, pero carrerista, era una mala palabra, carrerista. No sé, uno ha ido tantas veces a la carrera que no sé si qué juego es malo o no es malo. Lo comprobé, sí, vi la película, vi la película argentina de Ken, el jugador, con Escalada acá, con Gregory Peck allá, me compré el libro de Dostoyevsky, de Ken, el jugador, me encerré en mi casa, en mi pieza sola, lo leí varias veces, y lo recontraleí, y un día llamé a mi vieja, y le dije a mi vieja, he comprado el libro del jugador, sí, lo vi, lo leí mil veces, mamá, de cabo a rabo, como decíamos antes, de esquina, de acá, para acá, de acá, y después, vieja querida, después de ver lo que hace el juego en la mente del ser humano, llegué a una conclusión, ¿cuál hijo? No voy a leer más. Ese es el juego, el famoso juego. Anécdota de carrera, le podía contar mil, jara, mil seiscientos metros, y esto es cierto, el chechurri padre que le dice, Eduardo, vamos a correr la milla. Sí, patrón, largue lo entretenido. ¿Le canto algo, patrón? No, no, estamos en broma, largue lo entretenido y póngalo tercero. En los seiscientos, meta los segundos. Mire, patrón, que el caballo está para ganar. Usted haga lo que yo le diga, cuando van a entrar al derecho final, guárdese la fusta, que el caballo la gana solo. ¿Me entendió? Yo sí, patrón, pero ¿quién se lo dice al caballo? Son las famosas anécdotas de los caballos de carrera. Y bueno, me despido de ustedes porque yo soy de treinta, yo soy de treinta. Qué lindo tango que canta Tito Rey. Chao, muchachos, nos vemos acá o en Devoto o en Casero. Ah, no, está más Casero. O en Sierra Chica.